Música 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 Me siento guapo Tu puta se viene, le gusta mi flow, le gustan mis zapatos Estas hablando feo, manito de pala, que mal arreibato Yo no soy soto ni Neptra, pero ella me pide gelato Digamos el primer millon Música Música Mira, como se dice eso, mi ocio en inglés Dirty fucking sound Soy en clásico negro El clásico. Negro solo dame. Negro, negro, negro. Negro solo dame.